¿Cuál de las siguientes rectas tiene pendiente 3? Lo notamos al tiro La pendiente yo sé que vale 3 Y pasa por el punto de intersección De la recta igual a x e y igual a 2x más 2 A ver Entonces vamos a escribir las dos rectas Y igual a x e y igual a 2x más 2 ¿Ya? Ahora, ¿qué queremos? Queremos la recta que tiene esta pendiente Y pasa por la intersección o el punto de intersección De esas dos rectas que tenemos ahí Entonces de aquí lo que yo debo obtener es el punto de intersección ¿Ya? ¿Qué me trata de decir con el punto de intersección? Donde se cruzan esas dos rectas Eso significa Entonces esto lo hacemos súper fácil Miren, en la de arriba decimos y igual a x Entonces como arriba dice que y vale x Yo aquí en ese y En ese y que tengo ahí Voy a reemplazar un x Porque me dice que el y vale x Y después decimos 2x más 2 Y ahora le damos solución a esa ecuación Entonces de nuevo lo que hacemos es reemplazar el valor de y Ese y Sabiendo que vale x Entonces por eso lo cambio por x Ahora vamos a sumar el opuesto de 2 que es menos 2 O nos queda para el otro lado negativo Y vamos a restar el x Para obtener 2x menos x Por lo tanto inmediatamente obtenemos el valor de x De ese punto O sea x es menos 2 Ya, pero arriba fíjense que me dice que y vale lo mismo que x Ah, entonces el y Yo sé que también es Menos 2 Ya, y ahí obtuve El valor de y Significa que el punto de intersección Va a ser Menos 2 Para x Y menos 2 Para y Ya, ahí tenemos El punto de intersección Y aquí tenemos La pendiente Entonces Con esa información Nosotros vamos a obtener La ecuación De La recta Vamos a utilizar la fórmula Y menos y 1 Es igual a m por x menos x1 Que es la fórmula para obtener la ecuación de recta Cuando hay un punto Y una pendiente determinada Entonces lo vamos a reemplazar acá Y menos Y1 En este caso es Menos 2 M Es 3 X Menos x1 Que también es Menos 2 Para el caso Para el caso de y Y de x No se reemplaza Porque son los ejes Coordinados Decimos Menos por menos Es más 3 Menos en menos Es más Ahora multiplicamos 3 por x 3 por x 3 por 2 6 Y por último Despejamos el y Y como lo hacemos Vamos a sumar El opuesto de 2 Que es menos 2 Entonces me va a quedar 3x Más 6 Menos 2 Y obtenemos la recta Y Igual a 3x 6 menos 2 Es 4 Y ahí tenemos la recta Del problema 3x más 4 Alternativa correcta La c ¡Gracias! ¡Gracias!